Muy buenos días, bueno, buenas tardes, ya. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a iniciar nuestra clase de física. Vamos a iniciar nuestra clase de física. Profe, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a ver el día de hoy, profe? Hoy día vamos a, ya vamos a ingresar a un mundo en movimiento. El mundo quieto, el mundo estático, ya fue. ¿Está bien? Por ejemplo, ahorita Fátima está moviendo su dedo, ¿te das cuenta? Se ubican a Fátima y está moviendo su dedo. Entonces, sus dedos están en movimiento. Usted está moviendo su cabeza. Entonces, todo está en movimiento. ¿Quién analiza o qué parte de la física analiza, ¿no? El movimiento, precisamente, la dinámica. La dinámica analiza los movimientos. Ahora, si los movimientos son rectos, o sea, tú caminas de tu cuarto a la cocina en forma recta, ¿no? O en forma en diagonal, pero es una línea que estás trazando para poder llegar a tu cuarto o a tu cocina, ¿cierto? Entonces, como tú tratas las mediante líneas, la dinámica lineal se va a enfocar prácticamente ahí. ¿Está bien? Ya. Ahora, profe, yo tengo una masa, obviamente, como me muevo de un lugar a otro, estoy cambiando mi velocidad. O sea, voy a, lo que estaba haciendo, voy a acelerar. Va a haber una aceleración. Ahora, digamos que este bloque, esto de acá es un carro, un carrito. Tu hermano agarra y lo mueve. Tu hermano mueve con una fuerza F. ¿Está bien? Con una fuerza F mueve el carrito. Pero en eso viene tu enemigo, tu enemigo, y lo ataca. No, no quieres, no le dejas mover su carrito. Lo ataca. ¿Está bien? Por ende, como no le dejas mover, el enemigo tiene otra fuerza. Y no le permite mover tan que ahí que se peleen. Los chiquitines tan que se peleen para que muevan el carrito. ¿Está bien? Porque ya hay dos fuerzas. Profe, yo le ayudo a mi hermano, vengo y me meto. Ya. Con otra fuerza vas a meterte. No, le vas a ayudar de repente al enemigo o a tu hermano, no sé. Y así pueden haber un montón de fuerzas. Fuerza de parís, fuerza de tu enemigo, fuerza de tu otro, de otra. Y así un montón. ¿Está bien? Va a haber un montón de fuerzas. La dinámica, en la dinámica tú vas a utilizar la siguiente formulita. La palabrita mar. Mar vas a utilizar. Donde M, tú sabes que es la masa. A es la aceleración. R, profe, igual. R, ¿qué es R, profe? No hay, mira, acá dice F, E, R, no hay. Ya. El R, chicos, es el resultado. El R es el resultado. O también llamado fuerza resultante. ¿Qué es esa fuerza resultante, profe? Por ejemplo, profe, acá yo veo dos fuerzas. Ya. El resultado de estas dos fuerzas. ¿Cuánto es? Ah, ya, profe, mira, a ver. Cuando van las flechitas atacándose, cuando las flechitas se atacan, tú sabes que cuando se atacan, se restan las flechas. O sea, su resultado va a ser la resta. Siete menos uno, seis. Ahora, si las flechitas van en el mismo sentido, tú sabes que ahí los resultados se van a sumar. Por ejemplo, ocho con dos. Los resultados se suman cuando van en el mismo sentido. Eso estoy recordando, porque eso hicimos en el primer límite. Mismo sentido, las flechas se suman. Ocho más dos, diez. O sea, acá en R, el resultado vas a colocar dependiendo de tus flechitas. Si se atacan, restas. Si se ataca en el mismo lugar, sumas. Y eso colocarías en R. Y listo. Eso es toda la teoría. Ahora sí, vamos a la acción. Sacas tu libro, por favor, para poder trabajar. Sacas tu libro, me tienes que enviar por chat zoom. Por chat zoom, me tienes que enviar tus respuestas de los ejercicios que vamos a desarrollar de tu libro. A ver, profe, ¿dónde está eso? Ubicamos, a ver, comenzamos. Dice, número dos. Número dos de tu libro. En el número dos de tu libro, te dan un bloque de esta manera. Vamos a responder. Profe, pulmar hoy día es. Sí, hoy día es pulmar. A ver, ¿qué dice tu problema número dos? ¿Qué dice tu problema número dos? Tu problema número dos te lo dan así. Ya, a ver, colocamos. Dice que la masa es cuatro kilogramos. Así está tu problema. Acá dice que es, pone, pone 80 newtons. Está bien, acá está 80. Ah, dice que es así. Así te están dando. Calcula aceleración. Página, profe. Página 131. Página 132. Profe, me están pidiendo la aceleración. Sé que sabía. Me están pidiendo esa aceleración. ¿Qué hago? Mar. Profe, mar. Acá está mar, mira. Mar. Reemplacen tu mar. Maza. Acá está. Aceleración, profe. Ah, no sé. Resultado, profe, el resultado. Profe, solamente hay una flecha. Ya, copias. Venga. Ah, profe, o sea, cuando solamente ves una flecha, solamente lo copio. Sí, pues, porque es la única que hay. Si hay dos, tres, ahí sí. Ahí sí. Y es otra cosa. Vas a sumar o vas a restar. Ah, ya, profe. Facilito. Estás multiplicando, vas a dividir. 80, 24, 20. Y esa es tu respuesta del problema que te estaban solicitando. Papallita. ¿Está bien? Papallita, por ejemplo. Ya, profe, easy, easy, easy. Muy fácil el ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué dice tu siguiente ejercicio? ¿Qué dice tu siguiente ejercicio? Número cuatro. Ejercicio número cuatro. ¿Qué dice, profe? Pues, en el número cuatro ya te complican un poco, porque te dan varias flechas. ¿No? Algo así te dan varias flechitas. Una flecha está por acá. Otra flecha está por acá. Otra flecha está por acá. Y el movimiento dice que es así. Calcula el valor de N, dice. N está acá. No sé cuánto vale N. Si la aceleración o el cuerpo acelera, dice A, es igual. Te dan como dato el A. Ya. Digamos que R es dos metros por segundo al cuadro. Ya. Así queda. Listo. ¿Qué más? Te dan las flechitas los valores de las flechitas. Por ejemplo, esto vale treinta newton. Esto vale setenta newton. Y esto vale cuarenta, cincuenta newton. Así te dicen, por su caso. ¿Ya? Así te dicen. Así te dicen. ¡Tu problema! Te dicen así. Profe, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vas a hacer? Vas a picar mar. 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 A ver, profe. Mar. Mata. No sé. Aceleración, profe. Aceleración. Acá está, pues. Dos. Profe, resultado. Fuerza resultante. Mira, 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 mira. Hay varias flechas. No vas a colocar los tres. El resultado de las flechas. A ver, profe. Mira, ven. Comenzamos. Usted me dijo que cuando va en el mismo sentido, esas dos flechas están yendo para la derecha. ¿Cuánto es hasta ahí, profe? Como va en el mismo sentido, se suman. Treinta más setenta, cien. Pero, profe, todavía falta la otra flecha que va en sentido contrario. Cincuenta. Como van en sentido contrario, este cincuenta va a restar. ¿Está bien? ¿Sí? Solamente estoy sumando. Mentalmente puede ser la treinta más setenta, cien. Esto es contrario. O resto, cien menos cincuenta, cincuenta. Si deseas, acá no le dije el resultado. El cincuenta. Yo lo estoy colocando así, paso a paso. Ya, profe. El de esto todo será cien menos cincuenta. Esto es cincuenta. El de esto está multiplicando, pasa a dividir veinticinco. Cincuenta entre dos, veinticinco kilogramos sería tu respuesta de la masa. Tu respuesta para calcular masa sería veinticinco kilos. ¿Listo? Profe, más no vas a ser aplicado. Ajá. Solamente has aplicado más. Ya, profe. Siga, profe. Profeta, papá. Chicas, para fortalecer este ejercicio, para fortalecer este ejercicio voy a hacer el número que también es algo parecido a esto. Algo parecido. El ejercicio. El siguiente ejercicio. Algo, ¿no? Algo, algo. Algo, algo. El ejercicio número seis. ¿Verdad? Los que no han tenido bien el cuatro, el seis. Porque con el seis ya mangan, mangan, vas a manillar. Algo así es el seis, profe. El ejercicio seis ahora igualito, profe. Me dan tres flechas. Me dan tres flechas, profe, en el seis. ¿No? El turbo, profe. El turbo, el movimiento es acá. Por acá me dan el turbo, profe. Me dan tres flechas. Claro, está así. Ya. Acá me dicen que es dos kilogramos. Profe, las flechitas, esto se va para la derecha, esto se va para la derecha, y esta fuerte flecha se va para la izquierda. Así dice. ¿Está bien? Ya. Profe, me dicen que esto es ciento veinte newton. La otra flechita de abajo dicen que es cuarenta newton. Y esta flechita, profe, dice que es cien newton. Ya. Eso es tu dato. Calcula la aceleración. Profe, me están pidiendo la A. ¿Cómo calcula la aceleración? Ya. Lo mismo, chicos. No te pases. No te pases. Página ciento treinta y uno, estamos desarrollando, chicos. ¿Ya? Profe, la aceleración empieza. Mar. 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 Está aquí con Mar. Está aquí con Mar. Masa. Estás desarrollando tu libro, ¿no? Masa. Dos. Profe, aceleración. No sé. Te piden calcular. Profe, el resultado de las flechas. Mira. De todas estas flechas, su resultado. Ya. Esto va en el mismo sentido que esto. Ya. Mentalmente, profe, se suman cuando van en el mismo sentido. Se juntan. Ciento veinte con cuarenta, ciento sesenta. En que ustedes lo tienen sexto. Pero, profe, esta fuerza es contra. Se resta. La contra se resta. Menos cinco. ¿Cuánto es la resta de ciento sesenta con cien? Sesenta. Y acá coloco el resultado de todas las flechas. De las fuerzas. ¿Está bien? Listo. Ya está. Ya, profe, mira la copajita. Despejo nomás. Vas a dividir. Treinta. Treinta metros por segundo al cuadrado. Sería tu aceleración. Profe, está algo parecido a lo que usted hace rato me dijo, ¿no? Sí. Sí. Seguimos, profe. El siete. El siete, profe. Ya. El siete. Profe, está más allá creo este tema. Muy fácil, ¿ah? Sí. Está muy fácil. Por eso, en este enlace nomás creo que lo vamos a acabar todo. Y ya no va a ser necesario otro enlace. Cuando está fácil lo acabamos antes. Es usarlo. Pero si está difícil el tema, y si está amplio, por ejemplo, en la mayoría de veces nos hemos pasado de tiempo, nos hemos pasado diez minutos más, veinte minutos más. Nos excedemos porque normalmente ahora creo que es un poco más que diez. Siete, profe. ¿Qué dice? El número siete me dan, profe, me dan acá mi movimiento de esta manera y solamente me dan ahora dos flechitas. Así, así, así me dan, profe, mis dos flechitas en el número siete. Una flechita así para la derecha y la otra flechita para la izquierda. Profe, acá dice que esto es sesenta newton. Y esto dice que es doce newton. Ya. N, doce, hay una letra N acá, profe, y acá rinita dice A igual. Digamos, profe, A vale dos. Así dice, profe, así dice eso, ya. Algo así dice, no es idéntico. Es casi igual. Casi, casi. Ya. Profe, ¿qué hago? Mar. Haces mar. Profe, mar, sí, mar. M, acá está, no sé, no sé, no sé. Si no sabes, coloca lo mismo. A, ah, profe, eso sí sé, mira, acá está, de las doce. Resultado, profe, ¿ya cuánto es? Mira, esto va a la derecha y esto va a la izquierda. Cuando va al sentido contrario, se resta. Sesenta menos doce, lo resta. Sesenta menos doce, cuarenta y ocho. Ya está. Profe, entonces la masa será, pasa a dividir, cuarenta y ocho entre dos, veinticuatro kilómetros. Listo, 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 listo. Ya está. Acabé, acabé el número cien. Siga, profe, porque está papallita. Sí, seguimos. Seguimos con los ejercicios. Número nueve. Número nueve. Profe, el número nueve es parecido, ¿qué va? Es parecido, profe, el número nueve. En el diario me están pidiendo otra cosa, pero, ¿o no? A ver, profe, hágalo. Ya, hacemos el número nueve. Hacemos el número nueve. Número nueve. Ahí está. Nueve dice, calcula la fuerza F. Uy, eso es otra cosa. Ya se complicó. Ya se complicó. El número nueve ya es más complejo. Profe, pero parece fácil, ¿ah? Sí, parece fácil. Es fácil, pero tienes que entender la jugada. Si entiendes la jugada, va a ser facilito. Profe, acá dice F. Acá dice 10. Digamos. La aceleración me lo da un profe. Digamos que es tres. O sea, me da un peso de bato, profe. Y acá, profe, me dicen que es, pónle, pues, 100 kilogramos, profe. 100 kilos. ¿Ah? A ver. Una masa de 100 kilos, profe. ¿Ya? Ya. A ver. ¿Y ahora qué hacemos? Mar, profe. De frente, mar. Ya, mar. Mar, profe. Mar. Yo le digo mar. Ya, mar. N. ¿Cuánto vale? 100. 1. Aceleración. 3. El resultado, profe. Ahí está el problema. Profe, no sé. No sé esto. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo resto? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo voy a restar, profe, si no sé? ¿cómo voy a restar, profe? si no sé ¿ah? ¿cómo voy a restar? y justo te están pidiendo esa fuerza F ¿ah? profe, resten nomás ¿restamos? turbo es acá turbo, turbo, así así está el turbo ya, mira, ¿qué pasa? vamos a ver, mira, ¿qué pasa? profe, voy a restar así, profe F con 10 lo voy a restar ¿y por qué no puedes restar al revés? 10 con F ¿ah? ¿por qué? ¿hay un problema? ahí está complicado chico, ahí está lo complicado saber identificar cuál vas a restar, activa tu cámara por favor activa tu cámara por favor cuento hasta tres yo retiro a la persona que está desactivado su cámara uno dos y los chicos se le tiene que usar la violencia para que activen sus cámaras Max, aquí no activa tu cámara por favor estrella guerra Denise Brañez activen sus cámaras utilizo la violencia todavía para que ustedes activen ¿no? se pasan ya continúo ya profe, mira la ley la ley acá cuando este turbo o el humo como tú quieras llamarlo el turbo hace que el bloque vaya para la derecha o sea este turbo esto indica que tu carro se está yendo para la derecha si tu carro se está yendo para la derecha quiere decir de las dos fuerzas ¿quién va a ganar? ¿quién hace que tu carro se vaya a la derecha? esto porque esa flecha va para la derecha él va a ganar y como él va a ganar vas a colocar primero a F y luego recién colocas a F ¿está bien? esa es la ley esa es la regla profe, o sea este humito importa este turbo me importa sí, es muy importante para ese tipo de ejercicio hay la profe entonces acá se justifica la fuerte profe estaba con suerte y con suerte F y con suerte acá 100 por 3 300 y acá F menos 10 tal vez tal vez lo pasa a sumar la fuerza va a ser 310 profe ¿y qué hubiese pasado si yo no supiese? ¿qué hubiese pasado si yo no sabía profe? ¿qué pasa si yo hubiese puesto así bonito pero como a mí a mí me gusta Messi Maradona Ronaldinho Zidane ellos llevan el 10 profe los 10 a mí también me gusta llevar mi 10 él gana y yo pongo así 10 menos F porque se resta ¿no hubiese pasado profe? el negativo hubiese mandado acá y acá tendrías 10 300 ¿300 vas a restar? así vas a restar 10 menos 300 profe menos 290 profe y veo mis claves y hay esta respuesta también en mis claves hay esto hubiese marcado profe esa respuesta porque había esto es para hacerte confundir ¿ya? para hacerte confundir tus claves están entonces profe o sea eso estaba mal sí ¿por qué estaba mal? por tu movimiento por tu turbo tu turbo dice que va a la derecha entonces lo primero que tu resta vas a procurar quien va a la derecha que en este caso es el y ahí estaría bien esto sí está bien profe tu rapaz ahí me salió sí pero eso está mal ¿está bien? está mal porque según esto ¿quién está ganando? la izquierda ¿cómo ganas la izquierda? si tu movimiento es para la derecha o sea es algo ilógico ilógico por eso allá abajo tu razonamiento que estás chambeando ¿no? está mal es que no sirve ¿ya? eso es lo más creo el más complicado de todos los ejercicios ya profe ya mangué ya mangué ahora profe ya sé y no voy a caer el once el once profe y último once y último ejercicio ¿ves? ¿te diste cuenta que lo hemos acabado al tope? en este enlace no vamos a acabar once once profe estaba full mark ¿no vas a? claro full mark once ¿qué dice el once? dibujamos a tu bloque profe mi bloque voy a agrandarlo por la calle más grande porque el chiquito cuando ve el chiquito mis ojos se cansan profe grande quiero grande ¿no? me gusta grande cosas grandes mi plátano me gusta poner los grandazos que ingresen toda mi boca grandazos para morderlo para ayudarme más grandazos profe me dan varias fuerzas ahora diferentes creo que está más complicado que el otro ejercicio porque acá ya hay tres fuerzas ahí está ¿no? hay tres fuerzas profe acá me da el turbo acá está mi efecto profe acá está mi efecto mira otra vez me he demorado explicándote el anterior ejercicio y ya esto va a ser fácil no te pases profe acá dice eh cuarenta mil ton así está yendo el otro también está acá dice cincuenta mil ton profe ya así está la masa profe dice que es dos kilos si se calcula el valor de F si el bloque de masa de dos kilos acelera con una A igual a ponle cinco cinco metros por segundo al cuadro profe ese es todo mi gasto igualito está mi problema sí ya no te pases me he cansado explicándote el anterior ejercicio mar masa dos aceleración cinco este es el problema ahí está el problema profe estos dos profe miradero van en el mismo lugar profe ya como van en el mismo lugar los dos esta flecha va a ir a la derecha y ¿cuánto es en total? 90 eso es el resultado de ellos dos 90 y ahora sí profe mira como ya tengo el resultado que es 90 esto va en sentido contrario ¿quién de los dos gana? ¿quién gana 10? ¿quién gana? ¿la derecha o la izquierda? Farid ¿quién gana? ¿la derecha o la izquierda? Clara ¿quién gana? ¿la derecha o la izquierda? ¿la izquierda? F ¿cómo yo sé quién gana profe? ¿sabes cómo sabes? esto ¿qué es esto? ¿qué indica esto? que tu carro ¿para dónde va a ir? Clara tu carro ¿para dónde va a ir? para la derecha para la derecha esto indica este mismo tu curvo indica que está yendo para la derecha si tu carro va a ir para la derecha ¿quién va a ganar? de ellos dos Clara ¿quién gana? ¿quién gana? ¿quién va a ganar? ¿la izquierda? 90 claro gana 90 si el movimiento está para la derecha esta flecha es 90 la única que va para la derecha hay la profe entonces coloco primero a 90 y como va en sentido contrario resto bien ya está profe salió este negativo lo mando con signo cambiado positivo el 90 se queda ahí 2 por 5 10 pasa a restar profe F vale 90 menos 10 80 listo ya está ¿ves? ya con eso fortalecemos ese problema complicado y periodo del día después de esta clase este es el más complicado creo la llama profe porque nos queda 5 minutos no, no, no tú me tienes que mandar por chat zoom los ejercicios que hemos desarrollado ahorita te quedan 5 minutos para que me envíes por chat zoom si no tu asistencia no vale el 2 el 4 el 6 el 7 el 9 y el 11 chat zoom me envías por favor por el chat zoom tu respuesta ahorita ya se cierra 4 minutos 44 segundos nos quedan se cierra ya fuiste profe ¿cómo le envío? por ejemplo el número 2 a mí me salió profe leo me sale 30 el número 3 me sale profe yo veo me sale 100 el número 7 que yo veo por ahí me sale a ver me sale 20 y me envías así como te acabo de enviar en el chat esas respuestas el número 2 me sale esto el 3 me sale esto 7 me envías por favor ahorita porque es parte de tu asistencia te quedan 4 minutos para que me envíes ya me envías ahorita repito ¿cuál es? lo que hemos trabajado en clase el 2 el 4 el 6 el 7 el 9 y el 11 bien tú sabes porque me has estado siguiendo ¿ya? trabaja por favor mientras voy voy colgando las grabaciones de los videos del otro salón que estuve antes que ustedes te invíes de los videos de los videos ¡bien! Gracias. Gracias. Y ya, voy a llamar lista, voy a llamar lista ahorita, aprovechando, ¿ya? 3, 1. Llamo lista. Asistencia. Ya. Kelvin está. Ricardo sí está. Max Aquinos, tarde ha llegado hoy día. Farid sí está. ¿Denis Brañas, tarde ha venido hoy día? Juancito no está. Castellano Vargas no está. Anderson no está. Vilcar Huacuzma sí está. Israel. Israel no está, ¿no? No está. Estrella Guerra, tarde ha venido hoy día. Samira no está. Mayuri Panake sí está. Yobali no está acá. Fátima, temprano estuvo. Terry. Entra, sale, termino. No sé qué se ve su vida. Tarde, ingresa. Angelito sí está. Transalinas, tarde ha entrado hoy día. No sé por qué. Si te pudo, falta. Profesor, no es porque a mí, es tu pensión. Estaba en geometría, entra en física. Clara Caparachín. Entró tarde hoy día también, Clara. Diego se estuvo tempranito. Joel no está, no, ha faltado hoy día. Listo, ya está. Ya está. Menos de un minuto, chicos, ¿ah? Se cuelga. Ya fueron, ma. Con lo que... Te lo mandé. Me ha enviado Ricardo, me está enviando. Clara, París, me está enviando. Y en el diólogo. Los que ya me enviaron se pueden retirar, ¿ya? Los que ya me enviaron se pueden retirar. Pero ya igual les va a votar, apúrense, chicos. Si no ya fueron, menos de un minuto les queda. Gracias, Clara.